Bien, felicitar a los chicos por la victoria, creo que ha sido... Bueno, como suele ser, ellos partieron muy diferente al del primer día. Ellos han cambiado el quinto titular, han apostado por un equipo más físico, nos ha costado entenderlo, ellos defensivamente estaban mucho más agresivos, no hemos movido tan bien el balón, y han tenido mucho acerto y han jugado muy bien, al punto que han cogido una ventaja importante. Pero bueno, creo que ese es el valor del equipo, la gente que ha salido del banquillo, tanto defensivo como ofensivo, y al final nos hemos ido con una ventaja en el descanso, que probablemente, después de ver cómo habían ido los primeros 20 minutos, hablan muy bien del trabajo, después de haber ido por detrás durante muchos minutos. Creo que nuestra salida en tercer cuarto ha sido muy buena, hemos empezado muy concentrados, defensivamente, hemos recuperado balones, hemos corrido, y ahí ha sido probablemente donde hemos conseguido la diferencia para tener el control y el dominio del partido, que creo que en el último cuarto lo hemos gestionado muy bien. Contento con la victoria, nos colocamos 2-0, pero sabemos que el Valencia lo ha demostrado hoy, un equipo con mucho peligro, mucha amenaza, y sabemos que los partidos de Valencia son siempre muy complicados, y obviamente contentos de irnos a 2-0, pero sí que ha quedado mucho peligro por delante. Pregunta para Pablo, por favor, usted lo ha dicho, gracias. Ya hizo Arroa, de Gran Madrid Televisión, mil partidos de Felipe Reyes con la cancela del Gran Madrid, se dice bastante pronto esa cifra. Bueno, no sé, sí, es un cifrón, ¿no? Yo que hablo muy bien de Felipe, yo soy siempre un gran defensor de Felipe por lo que hace en el día a día, creo que es un jugador que para el madridismo va a ser respetado de por vida, creo que estamos en un club que obviamente ha tenido grandísimos jugadores y grandísimos nombres, y que se ha ganado con su trabajo en el ejemplo y con récords como el de hoy, pues para el tercer asaí de los jugadores que tiene este equipo en la historia. Me alegro mucho por la cifra, y, hombre, en los cumpleaños se suele decir que cumplan muchos más. Pues no sé si mil más, pero yo creo que Felipe sigue siendo un jugador muy importante para nosotros, es el capitán del Gran Madrid, y me alegro mucho que haya llegado a esta cifra. Pablo, Javier, de la esperanza, yo tengo una pregunta y una curiosidad. La pregunta es la celebración que has tenido con Sergio Llull en un momento del segundo cuarto, cuando ha tenido esa racha, si eso obedecía a algo más que el partido en sí, porque te hemos visto últimamente incluso trabajando técnica individual con él, has hablado muchas veces de los problemas de esta temporada, y si era un momento de reconocerle el trabajo y que por fin se reconocía el trabajo, digamos, en el juego. Y luego la curiosidad va por un rumor que salió ayer, que te relacionaban con los Wolves de entrenador y ayudante, y luego resulta que no hablaban de ti, sino de Pryjoni. Si también apuntabas en la lista esa que tenías de jugadores que hablan, si también te apuntas, está apuntado cuando te hablan de ti, personalmente también. Los que entran, los que salen, están todos apuntados, no pasa nada. Esto es normal en estas épocas. Respecto a lo de Sergi, sí, me alegro mucho por él, porque él es un jugador que, entre comillas, necesita esa pasión. Entonces la pasión la encuentras con canastas difíciles. Y creo que hoy ha tenido un momento muy bueno en el segundo tiempo. Probablemente nadie valore su trabajo defensivo, las asistencias que da para el resto. Todo el mundo está esperando al gran Julio que mete un canastón. Y a veces, días como hoy, también para su confianza es bueno. Me alegro mucho por él, creo que ha sido clave en el segundo cuarto. Y pienso que su entrada, justo junto a algunos jugadores, ha sido muy importante. Muy contento por él y no tengo ninguna duda de que Sergi está cada día dando el máximo y cada día está mejor. Hablando de una temporada que, como habéis dicho, no ha sido fácil para él porque ha tenido muchas, entre comillas, pequeñas lesiones que a veces molestan más que una gorda que tuvo la que ha pasado. Gracias. ¿Está bien? Vale. Gracias. Muy bien, muchas gracias.